Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó, tal vez Fui yo que no te di una noche entera, tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estabas cuando me necesitabas Tal vez tú te escuché, tal vez me despidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Tal vez sí, tal vez no Ay, 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 ay Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez, esta vez Necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo intento No encuentro una sola razón Para vivir sin ti Tal vez, fui yo que no te di una noche entera Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas No estabas cuando me necesitabas Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la cuerda Tal vez, aunque entendí lo que eras para mí Tal vez, aunque entendí que yo te amaba Tal vez Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo intento No encuentro una sola razón Para vivir sin ti Tal vez Fui yo que no te di una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estabas cuando me necesitabas Tal vez no te escuché Tal vez me descuidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Tal vez Me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la cuerda Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Tal vez nunca entendí que yo te amaba Tal vez 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 Quise olvidar palabras que me decías, dime de qué servían si me mentías Así es que parecieran mis noches días, pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mi recuerdo, romper todas tus fotos, todos tus versos Que no quedara nada de esos momentos, era mejor pensar que estabas muerta Con Luis Almarante, el hombre sentimiento Debo reconocer, que aunque yo sufro tan bien, sin tu compañía Es mejor aceptar, que estar viviendo mi amor, en esta agonía Mira que casi me vuelvo la vida, y hoy solo quiero encontrar la salida Quise olvidar palabras que me decías, dime de qué servían si me mentías Así es que parecieran mis noches días, pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mi recuerdo, romper todas tus fotos, todos tus versos Que no quedara nada de esos momentos, era mejor pensar que estabas muerta I pray for you, every day, baby Quise olvidar palabras que me decías, dime de qué servían si me mentías Así es que parecieran mis noches días, así es que parecieran mis noches días Pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mi recuerdo, romper todas tus fotos, todos tus versos Que no quedara nada de esos momentos, era mejor pensar que estabas muerta Música Si tus labios son veneno, matame Si tus labios son veneno, envenename Si tus labios son la gloria, sálvame Si tus besos es el infierno, condename Si tú eres como la serpiente, en la lema tiene su veneno Pásamela por el cuerpo entero, pásamela por el cuerpo entero Ay, mátame Si tus labios son veneno, mátame Si tus besos son veneno, envenename Si tus labios son la gloria, sálvame Si tus besos son la gloria, sálvame Si tus besos son la gloria, sálvame Música Te dije que es frita el marante, el hombre es sentimiento Si tus labios son la gloria, sálvame Si tus besos son veneno, envenename Si tus labios son la gloria, sálvame Si tus besos son la gloria, sálvame Si tus besos son el infierno, condename Si tu eres como la serpiente, en la lema tiene su veneno Pásamela por el cuerpo entero Ay, mátame Si tus labios son veneno, mátame Si tus besos son veneno, envenename Si tus labios son la gloria, sálvame Si tus besos es el infierno, condename De tus besos quiero emborracharme Hasta sentir veneno en la sangre Ay, mátame, ándame por todo el cuerpo Ay, 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 mátame Si tus labios son veneno, mátame Si tus besos son veneno, envenename Si tus labios son la gloria, sálvame Si tus besos es el infierno, condename Sentimiento, duele llamar a ti Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Te quiero Y llegaste tú, cuando del amor Me sentí olvidado y en el alma había dolor Y vi en tu mirar, esa claridad De tu gozo y palabras llenas de verdad Luego despertó, mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Y a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Te quiero Te quiero El nombre sentimientos El nombre sentimientos Luego despertó, mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Y a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Porque tú me enseñaste su valor Por favor Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo Pues sin ti Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Por favor Necesito de tus manos Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Al decirte no te vayas Al decirte no te vayas Te quiero Te quiero Suena menín Música Música Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas Música Música Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca A mi cuerpo yo tiemblo Porque ese dedo terminará En hacer el amor Música Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricios que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera un calviento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Música 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 Luis Yalmarano El hombre sentimiento Música 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 Y cuando me haces caricia Caricias prohibidas Música 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 Dicen que es exquisita el hilo de un hechizo de esta magnitud Que debo morderte los labios bien fuerte y beberme tu sangre Que es ese remedio para liberarme tu ingratitud No saben que yo no se lastimarte ni con la mirada Que tienes mi foto, mi vida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisón Por eso es que siento a cada momento tus caricias Luis Almarante Que tienes mi foto, mi vida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Que tienes mi foto, mi vida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisón Por eso es que siento a cada momento en mi tus caricias Tienes mis cabellos atados a tu cama Y todas las noches duermes con mi camisón 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 Si tu boquita se chocara con la mía, que hombre más feliz me harías Si te sintiera lo que siento por dentro cuando te veo pasar Te diría porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que es un buen sentimiento lo que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspira Eres el centro de mil cosas bellas y me hacen suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tu escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntito Y esto le gusta a Carlos C. Martínez, a Diego Higüey Y a Alberto Jiménez, en Santiago Rodríguez No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Y a donde vayas vas a encontrarte Algún dividinoso que te hable palabras románticas Y a donde vayas, tarde o temprano Tocarás ya en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprarle Lo que es sentir amor así Querrás que no se ría más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por ti serás feliz Pero si no entro ya no pensarás En mí Te vas a Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quieres sufrir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mi cosa es mejor es temprano Pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando De esto que hoy dejas Y que caberá Por la aventura que tú ya verás De la tu cárcel Y nunca saldrá Para mi tocayo Luis de León Santiago Rodríguez Luis del Magante Que no me estoy olvidando Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces A este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor Y como este sentido jamás Te esperas Unido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás No estás Conmigo Me duele decirlo Los días de unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Y lloro por ti Que te necesito No estás Conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Y lloro por ti Que te necesito Música Música Luis Yalmarante El hombre sentimiento Luis Yalmarante El hombre sentimiento Me dio coraje la verdad verte con él Me hervió la sangre al ver la forma de abrazarte Diré aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quebró por todas partes Me dio coraje y no lo pude remediar Y en mi garganta se quedaron las palabras Que ahora confiesa mi tristeza y soledad Entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar Que yo de nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me dejes regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Si supieras cuánto me castiga El error de dejarte partir Y hoy me cuesta la vida callarme Y lo que quiero realmente decir He pasado las noches en velas Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan llamar Si tú te fueras de mí Te juro Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que inmenso Que eterno Sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí Que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Toma Toma mi corazón Y guárbarlo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en mí Mi vida llevas Pero qué lindo Yo quise darme todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto No es fuerte más Luchar contra todo Tu encanto Yo arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja Mi triste deslota Y ahora Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti Como a Dios Algún día? Yo le vuelvo a México Eras para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue en su corazón Tan grande como el mismo sol Que un día le diera brillo Ni existir Tuve que partir Y apenas resistí A caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto Que en mi pecho Te quedaste para siempre Entre gente Que viene y que va Tu ausencia Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo Si quien está en soledad Me está muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió El destino de tus brazos Me arrancó Y olé Trabajo de sol a sol a sol a veces termino de madrugada Pensando en mi linda flor Para que no llegue a faltarle nada Pasando por las heredas Hasta llegar a ser los maizales Cantando con los arroyos Con la foresta Y los animales Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Desde el trabajo De noche a velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra Donde descansan Papá y abuelo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Desde el trabajo De noche a velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra Donde descansan Papá y abuelo Me llamarán El hombre sentimiento Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas A llorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Pero empiezo a sentir Cuando hace llorar De decirte siempre Te he de amar Que sin ti más Ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama Cuando se ama de verdad La soledad La soledad me espanta No puedo ver Que mi vida se fue Y fue haciéndome falta Como me haces falta Mi chiquilla bonita Te quiero Te quiero Te quiero Encontrado en mi camino Y hace sol La oscuridad La mentira Y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen Del error Y he pagado Con dolor Pero ahora veo Mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios Me concedió Con Alguien que ya me En sueño Y no sé Cómo agradecer Cuando en mi se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas De ir caminando Me dices que vivo Y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te llama Quiereme morena Ay, quiereme Es verdad Me enamoraba de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo Está cubierto De un dolor Que aún no acaba Yo no puedo regresar Atrás Y olvidar Esto que siento Solo mírame Un momento Dime que nunca Me dejará Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo Más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Yo no tengo un buen trabajo, ni presumo ser un hombre Que sabré todo en el mundo Y he sentido que nunca, entre gente que habla solo De tener que conquistar Pues hablando de conquista, larga puede ser la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo, realizando veo mi anhelo Tengo una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera aquí Probablemente aún tuviera Buscando a alguien que me quiera como tú Más le robaría a mi vida la virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Más le robaría a mi vida la virtud De ser pobre y muy feliz Más le robaría a mi vida la virtud De ser pobre y muy feliz Más le robaría a mi vida la virtud De ser pobre y muy feliz De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Más le robaría a mi vida la virtud Luis y el marante El hombre sentimientos Una mujer como tú Te voy a amar Te voy a amar Bajo este cielo te prometo Ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte y pongo todo de mi parte para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas que me brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida y guardaré bien escondidas mis ilusiones para ti Te voy a amar porque se verás lo que siento Y el que lee mi pensamiento no me ha prohibido hasta el momento así dejarte de adorar Te voy a amar y retaría mi mala suerte Y hasta la hora de mi muerte aquí en mi alma de tenerte hasta después te voy a amar Si, te amaré por siempre Willy Almarante Recordaré las cosas buenas que me brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida y guardaré bien escondidas mis ilusiones para ti Te voy a amar porque se verás lo que siento Y el que lee mi pensamiento no me ha prohibido hasta el momento así dejarte de adorar